Cosas extrañas descubiertas en Brasil. Hola familia. Brasil es un destino muy popular en el mundo, gracias a su atrayente cultura y los hermosos sitios turísticos que ofrece. Pero también es el lugar ideal para hacer extraños hallazgos. Y es por eso que hoy, en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré las cosas más raras que han aparecido en tierras brasileñas. Ahora sin más que hablar, que comience el top. En el puesto número 1 está el hallazgo de una extraña especie de delfín de río, que fue descubierta por primera vez desde el final de la Primera Guerra Mundial en el año 1918, es decir, hace más de un siglo. Los expertos informaron que esta criatura es realmente extraña, tanto así que su especie es solo la quinta de su tipo conocida en el mundo. El hallazgo se hizo en el río Araguaia a inicios del año 2014, y se estima que por lo menos hay unos mil ejemplares más que están ocultos en ese río brasileño, el cual hace un recorrido de 2.600 kilómetros para finalmente unirse al Amazonas. Este importante descubrimiento fue publicado en la revista científica Plus One, en donde se afirma que esta curiosa especie de delfín de río se separó de otros animales fluviales de América del Sur hace más de 2 millones de años. Esta especie fue bautizada Inia araguaiaensis, en honor al río en el que apareció. Respecto a sus características físicas, los científicos informaron que tiene 24 dientes por mandíbula, y su tamaño es mucho más pequeño que el de otra clase de delfines de río que se conocen. Uno de los más populares era el delfín chino de río, que era llamado Baiji, y se extinguió en el año 2006. No obstante, a pesar de que el hallazgo de esta nueva especie entusiasmó mucho a la comunidad científica, ellos también manifestaron su preocupación por el futuro de estos animales, porque se tienen que enfrentar a muchas amenazas. Como por ejemplo la caza, por parte de algunas personas que los matan porque los delfines consumen mucho pescado, y por eso están en la cabeza de la cadena alimentaria. Así que los expertos consideran que esta especie debe ser obligatoriamente incluida en la categoría de vulnerable, en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El puesto número 2 es para un descubrimiento que se hizo en Válida Pedra Furada, en Brasil, y revolucionó completamente la historia de los humanos que vivían en América del Sur. El hallazgo estuvo a manos de un equipo internacional de investigadores, quienes descubrieron en el mes de marzo del presente año 2021, una herramienta de piedra que tiene unos 24.000 años de antigüedad. Según los expertos, este representa el más claro indicio de que los humanos vivían en América del Sur hace 24.000 años durante el Pleistoceno, lo que contradice la versión histórica de que los primeros pobladores de este territorio llegaron hace 15.000 años. Pero particularmente la función de la herramienta hallada aún no ha sido identificada por los investigadores. Sin embargo, después de diferentes análisis, ellos llegaron a la conclusión de que la manufactura de este instrumento demuestra que tuvo cinco etapas diferentes de transformación técnica y que por ende, este artefacto tuvo varios procesos de uso. Alguna de esas utilidades pudo haber sido de índole simbólica, porque es muy singular y no se ha podido encontrar algo similar en otro sitio. No obstante, esa versión aún no se ha podido comprobar. Actualmente, esta curiosa herramienta está en el Museo del Hombre Americano, en Sao Raimundo Nonato. En el puesto número 3 está un hallazgo que se hizo en medio del frenesí de la reconstrucción en Brasil, en el año 2013, como preparación para el Mundial de Fútbol del 2014. Debido a eso, en el mes de marzo del año 2013, un equipo de arqueólogos que estaba supervisando la construcción de la línea 4 de metro, planeada para unir Barra da Tijuca con Ipanema, hallaron más de 200.000 fragmentos y piezas enteras que pertenecen a los siglos XVII, XVIII y XIX. Pero algunos de estos objetos también pueden tratar del periodo precolonial, cuando este territorio contaba con la presencia de diferentes pueblos indígenas. Algunas de estas piezas son de oro, porcelana, vidrio y cuero. Y fueron halladas en una profundidad de entre 50 centímetros y 2,5 metros, exactamente en la avenida Francisco Bicalo. Este es un sitio arqueológico que era conocido por los investigadores, pero nunca había sido excavado. Curiosamente, uno de los objetos hallados es un cepillo de dientes que fue hecho con marfil y hueso. En él se puede leer con claridad una inscripción en francés que dice, Su majestad, el emperador de Brasil. Por eso los investigadores creen que este utensillo perteneció a Pedro II de Brasil, o a otro miembro de la familia real portuguesa, que vivió en el Palacio Imperial de São Cristóvão. Este castillo quedaba muy cerca del sitio arqueológico donde se realizaron las excavaciones, por lo que se asume que probablemente fue un vertedero de basura para la realeza brasileña. En el puesto número 4, te cuento que supuestamente un fotógrafo llamado Alejandro Camarín pudo captar la imagen de este extraño animal que puedes ver aquí, en la profunda selva brasileña. Algunas fuentes señalan que este hombre envió la fotografía a National Geographic, pero los investigadores que trabajan en esa revista se negaron a compartir la imagen porque consideran que probablemente es una especie de montaje fotográfico. No obstante, Alejandro Camarín negó completamente esta versión y aseguró que dedicaría su vida a buscar esta extraña especie brasileña de nuevo. Pero hasta el momento, esta criatura no ha sido avistada otra vez. Algunas personas en internet consideran que si este extraño reptil es real, probablemente podría ser una hibridación entre una tortuga y un cocodrilo. Algo así como una especie de tortuga caimán, de proporciones gigantes. Sin embargo, no hay forma de comprobar que la supuesta imagen captada por el fotógrafo Alejandro Camarín sea real. ¿Tú qué crees? Déjame tu opinión en los comentarios. El puesto número 5 es para un tesoro que apareció a comienzos del año 2019 durante unas obras de modernización del zoológico de Río de Janeiro. En total fueron hallados más de 30.000 objetos arqueológicos que datan en su mayoría del siglo XIX y XX. Los expertos aseguran que este es un verdadero tesoro porque esos artículos narran parte de la historia de Brasil, principalmente Río de Janeiro, y de la Quinta de Boa Vista. La zona en la que fueron hallados estos objetos no solo corresponde al zoológico, sino que también es el lugar donde alguna vez se instaló la familia imperial. Además, gran parte de los artículos encontrados estaban en un sector donde existía antiguamente la Villa de Empleados del Palacio Imperial. Por lo que los investigadores aseguran que todos estos elementos antiguos provienen de Europa, especialmente de la familia real portuguesa, que llegó a Río de Janeiro en el año 1808. En ese momento ellos huían de las tropas dirigidas por Napoleón. Entre las cosas que se descubrieron aparecieron vajillas, tazas, platos, cubiertos y herraduras. Y de acuerdo a las versiones de la alcaldía de la ciudad, una parte de todos estos artefactos arcaicos hará parte del zoológico cuando haya finalizado su modernización. En el puesto número 6 está un misterioso geoglifo que apareció en el noreste de Brasil a finales del año 2018. Inicialmente se pensó que era una simple figura en el suelo, pero para los expertos, estas formas geométricas en realidad podrían ser una estructura con un valor histórico enorme. Este geoglifo está ubicado en un área de 20.000 metros cuadrados en el estado de Acre. Los científicos afirman que se hizo hace entre 1.500 y 2.500 años, y está conformado por unas zanjas de unos 11 metros de ancho y 2,5 metros de profundidad. Esta inusual formación podría llegar a convertirse en un patrimonio histórico y artístico nacional brasileño, porque puede aclarar dudas respecto a la ocupación precolombina de ese país. Sin embargo, este no es el único geoglifo que ha aparecido en Brasil. De hecho, entre el año 2010 y 2014, la Universidad Federal de Pará hizo un trabajo en el que identificó 410 sitios arqueológicos denominados geoglifos en el mismo estado de Acre, y también han aparecido otros en los estados de Amazonas y Rondonia. Para finalizar, en el puesto número 7 te quiero hablar del hallazgo de los restos momificados de dos monjas del siglo XIX que fueron encontradas en el año 2008 en un monasterio del centro de Sao Paulo. Y el descubrimiento se hizo cuando unos técnicos estaban realizando unas excavaciones para combatir una plaga. Estas momias fueron descubiertas en la misma sepultura. Uno de los cuerpos estaba boca arriba, con las manos juntas y los dedos entrelazados sobre el pecho. Otra mujer estaba en posición lateral. Pero sin duda alguna, lo que más sorprendió a los investigadores es que estas monjas estaban en un excelente estado de conservación, al nivel de que fueron halladas con los restos de sus zapatos, por lo que los huesos fueron enviados a un laboratorio en Estados Unidos para que su antigüedad fuera datada con exactitud. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. ¡Gracias!